¿Alguna vez has sentido que tu corazón late demasiado rápido? ¿Tienes dificultad para respirar o inclusive llegas a temer que te vayas a desmayar? Si es así, es posible que hayas experimentado ansiedad. Muchos de nosotros hemos sentido sus incómodos efectos. Quizás mientras respondías a aquel examen terrorífico que valía el 100% de tu calificación final o aquella otra ocasión que tuviste que hablar en público sobre un tema que no dominabas. En lo ordinario, este tipo de sensaciones van y vienen en función de ciertos eventos que de repente tenemos que enfrentar, pero no deberían interferir de manera significativa con nuestra vida cotidiana. Sin embargo, para algunas personas, estos episodios sí pueden ser excesivos o frecuentes a lo largo del tiempo. Pueden ser intensos e inclusive debilitantes. Puede convertirse en un trastorno generalizado de ansiedad. En este video hablaremos sobre lo que se sabe de este trastorno, síntomas, tratamientos actuales y novedosos. La Organización Mundial de la Salud antes de la pandemia por COVID en 2019 publicaba en su sitio web que 301 millones de personas en el mundo vivían con un trastorno de ansiedad, incluyendo a 58 millones de niños y adolescentes. Hay varias formas de este tipo de trastornos. Está el trastorno de ansiedad generalizada, que se caracteriza por una preocupación excesiva. El trastorno de pánico, el de ansiedad social, el de ansiedad por separación y otros. Los síntomas generales pueden incluir pensamientos o creencias ansiosas difíciles de controlar, inquietud o nerviosismo, problemas de concentración, dificultad para conciliar el sueño o permanecer dormido, fatiga, irritabilidad, dolor de cabeza, muscular, de estómago o inexplicables. Y aunque esto que te voy a mencionar no lo vi listado como síntoma común dentro de las personas que sufren de ansiedad, resulta que en las poblaciones de personas con vejiga hiperactiva o incontinencia urinaria, casi la mitad de ellos presentan síntomas de ansiedad. De hecho, casi una cuarta parte de estas personas presentan ansiedad de moderada a grave. Si me preguntas a mí, yo creo que sí es importante que la gente tenga permiso de ir al baño cuando hace un examen. Los ataques de pánico son periodos repentinos de miedo intenso, malestar o sensación de pérdida de control. Estos eventos pueden ir acompañados de sensaciones físicas como palpitaciones fuertes o aceleradas, sudoración, temblor o hormigueo en las extremidades, dolor en el pecho o una sensación de fatalidad inminente. Puede suceder que la persona que sufre un ataque de pánico ni siquiera puede identificar qué fue lo que se lo provocó. Hay personas que llegan a sufrir este tipo de eventos varias veces en un solo día, mientras que a otras les ocurre algunas veces al año. Es posible sufrir un ataque de pánico aunque no se padezca de un desorden generalizado de ansiedad. El trastorno de ansiedad social es un miedo intenso y persistente a ser observado y juzgado por los demás. Para algunas personas este miedo puede suponer un obstáculo a la hora de ir a trabajar, de ir a la escuela o de hacer cosas cotidianas. Una fobia es un miedo intenso, desproporcionado o una aversión a determinados objetos o situaciones. Hay fobias como el miedo a volar a las alturas, a animales específicos como arañas, perros o serpientes, a recibir inyecciones, a la sangre y otras. Así como dijimos en el video sobre la depresión que todavía no hay una respuesta contundente de por qué la sufrimos, tampoco hay una respuesta inequívoca de cuál es la causa de los desórdenes de ansiedad. Es probable que influyan en una combinación de factores como el estrés y los riesgos laborales, otros padecimientos como la depresión, la diabetes o problemas de tiroides. Algunos desórdenes de ansiedad pueden estar relacionados con experiencias traumáticas en la niñez. Hay sustancias que consumimos que parecen empeorar los problemas de la ansiedad, como la cafeína, aunque distintas personas reaccionan de manera diferente a ella. También parece haber cierto componente genético. Hay un estudio que identificó 26 genes de riesgo cuya expresión se asoció con este padecimiento. Es posible que haya razones evolutivas para que al menos ciertas fobias sean pasadas de generación a generación en nuestro ADN para ayudarnos a sobrevivir. Hay un estudio experimental en el que se entrenó a un grupo de ratones machos a sentir miedo al percibir un olor parecido al de las cerezas. Los investigadores liberaban un compuesto con este olor en una pequeña cámara donde se encontraban los ratones mientras ellos recibían descargas eléctricas. Pobrecitos. Los ratoncitos aprendieron a asociar este olor que se liberaba intencionalmente en la cámara con el dolor físico que sufrían. Cuando esos ratones tuvieron descendientes, aunque dicha descendencia no hubiera sido expuesta a las descargas eléctricas, mostraban señales físicas de miedo al percibir el mismo aroma. Este fenómeno podía identificarse inclusive en los nietos de los ratones originales. Estas respuestas de miedo en los ratones aparentemente iban acompañadas de cambios en las estructuras cerebrales que procesan los olores. Los ratones sensibilizados al aroma mediante esta traumática experiencia y sus descendientes tenían más neuronas detectoras del olor que los ratones controlan. Estas neuronas envían señales olfativas a otras partes del cerebro donde se procesa el miedo. Y también aquí se identificaba un mayor crecimiento. Y hablando de animales, ¿cuál será el animal más ansioso? Yo digo que el hipopótamo, porque su nombre significa caballo de río y eso lo convierte al menos etimológicamente en pariente del hipocampo, que significa caballo marino, que a su vez es el nombre que recibe esta estructura cerebral que con mucha imaginación tiene forma de caballo de mar y está relacionada con el tema de la ansiedad. Y quizás no lo sabías, pero los hipopótamos son los animales africanos más letales para el humano que hay. Y eso no tiene absolutamente nada que ver con el video, pero te lo quería contar. Regresando al tema, se ha identificado que en personas que sufren un desorden generalizado de ansiedad se involucran áreas específicas del cerebro como el hipocampo, la amígdala y la corteza prefrontal. Como hemos dicho en otros videos, el hipocampo es una estructura cerebral que está involucrada en el aprendizaje y la memoria. La amígdala es esta estructura que está involucrada en el procesamiento del miedo. La corteza prefrontal es esta estructura que se involucra en el control de los impulsos y el pensamiento racional. Tal como lo explicamos en el video del estrés crónico, cuando las personas con un trastorno generalizado de ansiedad se enfrentan con una amenaza percibida, el hipocampo y la amígdala se activan. Esto provoca la liberación de hormonas como el cortisol y la adrenalina que preparan al cuerpo para luchar o huir. De manera que, conceptualmente, puede sonar muy parecido tener estrés crónico o ansiedad, pero no es lo mismo. Estrés crónico es un estado prolongado de estrés como consecuencia de estar expuesto a factores como estrés laboral, problemas de pareja o problemas de salud. En el caso de la ansiedad puede haber otros factores involucrados que van desde una predisposición genética o ambiental, así como experiencias previas de vida. Es posible que las personas que han sido diagnosticadas con un trastorno generalizado de ansiedad también sufran de depresión. Aunque la ansiedad y la depresión pueden darse por separado, no es raro que ocurran de manera simultánea en una misma persona. En muchos trastornos de ansiedad se identifica una amígdala hiperactiva. Esto puede tener repercusiones no solo mentales sino cardiovasculares. En un estudio realizado con casi 300 personas a quienes se les dio seguimiento entre 2 y 5 años, se identificó que quienes tenían una amígdala hiperactiva presentaban también un mayor índice de cardiopatías como angina de pecho o infarto de miocardio. Aparentemente la razón es que la amígdala desencadena un aumento en la producción de glóbulos blancos en la médula ósea. Esto provoca una respuesta inflamatoria que contribuye a una mayor acumulación de depósitos grasos en las arterias. En cuanto a tratamientos, la terapia cognitivo-conductual parece que ha sido por algún tiempo la primera línea de respuesta. Este tipo de terapia puede ayudar a identificar algunos pensamientos que pueden llevar a emociones que disparan la ansiedad. Algo novedoso que encontré en esta área es la terapia de aceptación y compromiso. En cuanto a los medicamentos, algunos coinciden con los que se utilizan para tratar la depresión. Entre los que no son antidepresivos están las benzodiazepinas. Estas pueden utilizarse para ayudar a inducir el sueño y promover la relajación muscular. Estas han sido muy cuestionadas recientemente porque los estudios todavía no llegan a un consenso respecto a si su uso en poblaciones de edad avanzada puede o no contribuir a la aparición de la demencia. También encontré estudios en los que se ve con optimismo el uso de estrategias que conjuntan el uso de meditación tipo mindfulness con técnicas de neurofeedback. Esto significa que al paciente se le pone un gorrito con sensores para medir su actividad electroencefálica y a partir de esta lectura se le va enseñando al paciente a modular su respuesta. Otro tratamiento que ha sido estudiado, aunque todavía no tiene tanta literatura, es la estimulación magnética transcranial. Este es un procedimiento no invasivo que ha comenzado a utilizarse en pacientes con depresión. Básicamente se genera un campo magnético por fuera de la cabeza del paciente que va a estimular y provocar cambios eléctricos en la actividad cerebral. Y quizás esta no va a ser mi mejor analogía de la vida, pero funciona muy parecido a la estufa de inducción que te expliqué en este otro video. Estos todavía no son los tratamientos estándar que se utilizan con todos los pacientes, pero quería que supieras que hay opciones. Quizás ya fuiste con algún terapeuta y no te gustó la experiencia. Hay esperanzas. En general se recomiendan cambios en el estilo de vida que pueden ayudar a reducir el estrés y la ansiedad. Cosas como tratar de dormir lo suficiente, mantenerse activo, hacer ejercicio, evitar el alcohol, la cafeína, el cigarro y seguir una dieta sana. Este último punto puede ser muy importante. Hay estudios recientes que sugieren que los ratones con menor cantidad de bacterias buenas en su intestino tienen amígdalas más grandes y activas. Otros han identificado que después de trasplantes fecales entre ratones se corrige la respuesta excesiva de estrés que tenían. Los probióticos como los que te he platicado en videos como este pueden llegar a ser una clave adicional para manejar este tipo de padecimiento. ¿Has sufrido este padecimiento alguna vez? Cuéntanos en los comentarios qué estrategias te ayudaron a sobrellevar o resolver la situación. Suscríbete al canal y comparte los videos. Recuerda que puedes apoyar la creación de contenido con pequeñas donaciones. Muchas gracias.